Listo, en seis meses más nos vemos, ¿ya? Bueno. ¿Me acompañan? Ahora tus dientes están muy bien, y los suyos también. Bueno, como profesional les quiero recomendar que usen Signal para mantener sanos los dientes. Porque Signal, con flúor estable, fortalece el esmalte dental, previniendo las caries. Y como madre me preocupo que en la casa también usemos Signal. Signal con flúor, previene las caries.